Buenos días niños y niñas de Lope de Vega. Como sabéis, hoy día 23 de abril, que lo he puesto aquí atrás, es el día del libro. En situaciones normales, en el cole, estaríamos en una semana fantástica en la que habríamos celebrado las audiciones. ¿Os acordáis de esa actividad del año pasado en la que cogíamos un ticket, comprábamos un ticket en el recreo haciendo una larga cola, eligiendo entre una cartelera de libros? Y luego un día nos cambiábamos de clase y coincidíamos con otros niños de otras edades, de otros cursos, y un maestro nos leía el cuento que nosotros habíamos elegido. Pues este día de hoy no lo podemos hacer. Pero bueno, yo he querido llegar a vosotros con un cuento que me encanta. Es un álbum ilustrado que aunque ya tiene mucho tiempo y lo tengo desde hace muchos años, sigue siendo uno de mis preferidos. Y creo que compagina muy bien con la situación que estamos viviendo ahora de estar encerrados en casa y que muchas veces las situaciones nos superan, nos saturamos y tenemos que aportar algo de luz y de color a los días que tan necesario es en un periodo de tanto agobio como el que estamos viviendo y de tanto estrés de estar encerrados todo el día. Pues bien, voy a empezar a leeroslo y espero que os guste mucho y lo disfrutéis conmigo. A lo largo del prado, donde las vacas pastaban y los caballos trotaban, había un viejo muro de piedra. En ese muro, cerca de las cuadras y el granero, tenía su hogar una parlanchina familia de ratones de campo. Pero como los granjeros se habían marchado, las cuadras estaban abandonadas y el granero vacío y cuando el invierno se acercaba, los ratoncitos empezaron a almacenar maíz y nueces y trigo y paja. Trabajaban todos noche y día, todos menos uno, Frederick. ¿Y tú por qué no trabajas, Frederick? Le preguntaban los demás. Yo trabajo, les respondía Frederick. Recojo rayos de sol para los días fríos de invierno. Y cuando veían a Frederick sentado, mirando el prado, le decían Y ahora Frederick, él simplemente respondía Recojo colores para los días grises del invierno. Y una vez vieron a Frederick que parecía adormilado. ¿Estás soñando, Frederick? Le reprocharon. Pero Frederick les contestó No, estoy recogiendo palabras. El invierno es largo y temo que nos quedemos sin cosas que contar. Los días del invierno llegaron y cuando cayó la primera nevada, los cinco ratoncitos se metieron en su agujero entre las piedras del muro. Al principio había comida suficiente y los ratoncitos se contaban historias de zorros estúpidos y gatos tontos. Eran una familia feliz. Pero poco a poco se fueron comiendo casi todas las nueces. La paja se acabó y el maíz era apenas un recuerdo. Hacía frío y ya no les apetecía hablar. Entonces se acordaron de lo que Frederick les había dicho sobre los rayos de sol, los colores y las palabras. Y tus provisiones, Frederick, le preguntaron. Cerrad los ojos, dijo Frederick, mientras se subía a una enorme piedra. Ahora os envío los rayos de sol. Bueno, ¿sentí su dorado aliento? Y mientras Frederick les hablaba del sol, los cuatro ratoncitos comenzaron a sentir su calor. ¿Sería la voz de Frederick? ¿Era magia? ¿Qué hay de los colores, Frederick? Preguntaron ansiosamente. Cerrad los ojos otra vez, dijo Frederick. Y cuando les habló de las azules pervincas, de las rojas amapolas en los trigales amarillos y del verde de las hojas de los arbustos, vieron tan claramente los colores como si los tuviesen pintados en su imaginación. ¿Y las palabras, Frederick? Frederick se aclaró la voz. Esperó un momento y, como si hablase desde un escenario, dijo, ¿Quién esparce la nieve? ¿Quién derrite el hielo? ¿Quién pinta de gris los días? ¿Quién los hace bellos? ¿Quién siembra la primavera con hojas de trébol? ¿Quién apaga el día? ¿Quién enciende la luna en el firmamento? Cuatro ratones de campo que viven junto al sol. Cuatro ratones de campo como tú y como yo. Uno es ratón primavera que viene con aguaceros. Otro es ratón verano que abraza con fuego. Después viene otoño con nueces y trigo. El último es invierno con los pies fríos. Cuatro estaciones. ¡Qué suerte tenemos! Ni una de más, ni una de menos. Cuando Frederick terminó, todos le aplaudieron. ¡Pero Frederick! Dijeron. ¡Tú eres un poeta! Frederick se sonrojó, hizo una reverencia y tímidamente dijo ¡Ya lo sé! ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? A mí me recuerda mucho la situación de Frederick a la que nosotros estamos viviendo en la casa. Y espero que vosotros estéis haciendo como Frederick y le estéis dando a vuestra familia los rayitos de sol que necesitan, así como los colores y las palabras que en los momentos tan difíciles vosotros sois capaces de sacar una sonrisa cualquiera. Así que cuando pasemos momentos en los que estemos más agobiados y sintamos que tenemos muchas ganas de estar fuera y de estar como antes estábamos, solo tenemos que hacer como hace Frederick. Cerramos los ojos e imaginamos que estamos en el cole con nuestros amigos, que estamos en el parque jugando, cogiendo la bicicleta, dando un paseo por la playa. Si somos capaces de cerrar los ojos e imaginarlo, seremos capaces de viajar hasta allí y nos sentiremos mucho mejor. Pues como os digo, espero que vosotros seáis los Frederick de vuestra familia y que aguantéis fuertes y valientes como lo estáis haciendo hasta ahora. Ya mismo podremos salir a la calle poquito a poco y empezaremos otra vez a vivir como lo estábamos haciendo hasta ahora. Y hasta que llegue ese momento en el que todos nos reencontremos y nos podamos dar un gran abrazo y jugar todos juntos y reír, os deseo todo el ánimo y toda la fuerza del mundo. Muchos besitos y feliz día del libro en cuarentena 2020.